Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Hola. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Ahí está su marido, la Blanca, y Blanca, entonces, ya van de salida, no sé a dónde van a ir, no sé, creo que nuevamente van a regresar, porque ya no me han cambiado otra vez. Y miren, así tienen tendido los pañales de chiquito. Bueno, ¿qué están haciendo por el momento? Ustedes cuenten, porque yo nada más vengo a grabar. Vamos a darle de compra en un rato. Bueno, vamos a listar las cosas que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. ¿Sí, va? Entonces, aquí estamos grabando en esta bonita tarde, que ya es tarde, ya son a las 5 y... ¿Cuál es que está hecho de salir va? 5 y 31 estamos grabando. Miren, ahí está Blanca haciendo limpieza. ¿Y a ver qué hora lo van a ver el video? No le van a subir ya tanto, porque si no, la gente no lo van a ver ya. ¿Será? Sí, porque hay personas que van a trabajar, si se queden en casa, hay uno que se cansa. Pues fíjense que yo lo puse en ángulo, en el primer ángulo, pero se mira así como oscuro. Pero vamos a tratar de la manera de hombrar un poquito, porque está muy oscuro el video. Miren. ¿Eso es que está allí? ¿Esos dos que están allí? Ajá. Aquí está el marido y la blanca, ve. La blanca no está haciendo limpieza, se está maquillando. Suca la blanca, lo que está limpiando en el gavetero, se lo está echando la cara. Para la cara blanca. Hoy sí la vimos la cochina que está haciendo. Lo que está sacando de encima del gavetero, se lo está echando la cara. Los dos, porque los míos ya los voy a sacar de allá. Bueno, aquí. Miren, la blanca se está maquillando, ya ve. Voy a ir a ver al segundo. Este es el segundo extra. ¿No se da la barata? O sea, también. Deja el molestar. Deja. Aguanta. Pongan el ambiente del video, muchachos. Sí, no, no. Ni te quiero venir y ver. Ya me voy, ya. ¿Cuándo hay? ¿Es uno capricho? ¿Por qué sos así? Va. Otra vez, muchachos, ya empiezan a pelear todas. Sí, comienzo. Ah, ¿y vos? No, eso es un asesino, dijiste, pues. ¿Y te está ayudando aquí? No sé, mejor me te ayudo. No, así a decir. No, así a contar. No, no, no. Si no, te van a ir a poner en mal en su casa de él, ¿no? Ay, ¿qué me voy a poner si yo haya ayudado? Aquí, chuchucho. Ah, ¿se está limpio ese? ¿Se limpio? No, porque te va a decir. Sí, allá me ponían a hacer oficio y toda la onda. Ay, ¿qué no es? Sí, ¿eso es bello? No, es muy bueno. Sí, en el año. Ah, ese no es un también. Yo sí quiero verlas de aquí, ¿eh? No, sí, 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 tú ves. Esa es la manta de la, ¿de la, de la, de la, de la, de la, de la mesa? De la mesa. Sí, ya. ¿Y para qué lo tenés? ¿Es para el ponche? Yo no sé, ¿para qué lo tenés? No, 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 no. ¡Urita aquí yo! ¿Se vino para acá? ¿Es que tú le salió canilla, Blanca? Ya sabes que le salió canilla. ¿Cuándo le salió canilla? A la manta. Bueno, como vieron que el colchón de Blanca, Blanca, es que habían hablado del colchón que al principio el colchón no servía. Ajá. Entonces, por lo que ustedes se dieron cuenta, el colchón no sirve. Entonces, lo que tenía la Blanca no sirve. Es los este que está aquí, miren. No sé si pueden ver. Ese es lo que estaba bien mojado. Es el colchón que estaba bien mojado, bien mojado, Blanca. Entonces, le cambiaron el colchón y le levanté un poco la manta ahí. ¿Le levantaron? La, la sábana que diga. Para que digan la gente porque la, miren, ahí está el colchón, miren, lo cambiaron, miren. Este, el hondo nuevo que tenía en esta sábana, es en esta cama, lo pasaron para allá. Y lo que tenían aquí en esta cama, lo pasaron para acá. Entonces, aquí se duerme. Ya se armaste tu camisa ya o vos. Miren, ya andan sudando la gente y ya tal vez van a empezar a perder aquí. La verdad no quiero, no quiero grabar más problemas, o sea. Y si lo quieres grabar, ¿qué? Y si ya lo comienza. Ese es problema, o sea. Ay, no. Miren. Mucha, aquí me falta otro ropero. ¿Otro ropero que eres vos? Sí. No, mucho, aquí me falta una de mi tele. ¿Y la tele qué lo hiciste? Se me fregó. Se te fregó. Se me fregó la tele. Es que cuando llega el tiempo, la tele se arruina. Mira, el de la vera, ahorita ya se está poniendo como una mancha, así como que una cinta, así bien fe, ya se está poniendo en medio de la pantalla. Bueno, porque ya tiene rato también. Por eso yo, cuando el tiempo ya, con el tiempo ya las cosas se arruinan. Te arruinan ya mucho, mucho, mayormente con ese gran calorón que hay. Como tres años de la tornilla. Sí, ahí está su marido, la blanca, componiendo la cama, miren. Esta va a salir allá, ve la que hacer. Por eso yo le dije. ¿Quién te llama, Blanca? La casera de él. ¡Hala madre! Este ya no está bueno ya, muchachos. ¿Por eso pelean entonces? Sí. A veces peleamos así. Es tu chico. Porque él ya tiene casera y por eso. Siguen con lo que ustedes piensan, muchachos. Y por eso él lo hace a capricho para irse. ¿Pero la casera de aquí o de ella? Bueno, chico, yo no lo voy a dar al gusto porque aprebe Chile otra mujer. ¿Por qué? A la madre. Hay bastante chiles en dequera, muchachos. Las mujeres no buscan. La culpa lo tiene él también. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Dando chile a las mujeres? No, que la dan las recientes con él. ¿Qué no, pues? No. La parte es grande. Miren, así es como Blanca tiene ya. Ya está remontando la ropa que dejó secando ayer porque lo entra. Porque es de como llueve, se vuelven a mojar. Entonces, en vez de que se moje, lo entran y después lo vuelven a recoger y lo doblan. Y lo que pasa es que hacen así como las dos camas. No tienen espacio ustedes para caminar. Para caminar, sí. Porque miren. Y yo despacito que les quedas ahora de ahí nada más, ve. Muchachos me bajó el estómago, muchachos. ¿Vas que sí? Sí. Era aire que tenía. Era aire, va. Ajá. Ahorita procuren. La gente va a creer. ¿Qué? ¿Qué precúen si tenían otra mojaza? No puede. No puede. ¿Verdad? ¿Y cómo se puede así? Ay, a veces. ¿Esta está tomando remedio usted? ¿Cómo se puede? Ah, para bajar el estómago. Sí. Ah, bueno. Esa es lo bueno. Esa es la que le recetó la comagrona, ¿verdad? Ajá, ya está ahí. Es que el aire, es aire que tenía el estómago, por eso la blanca tenía así muy grande el estómago. Ajá. Mira, mamá. Yo me admiré que cuando vine, como que iba embarazada, venía, oye. Y la mamá te dice, estás embarazada. Sí, porque venía bien. Es que cuando se fue, cuando se fue. Cuatro, vení, sí. Cuando se fue, se necesitaba chiquitín su panza cuando se fue. Muy maravilloso. Pero cuando regresó. ¿Cuánto pancete que tenías? Ya cuando regresó, te has mirado como que sí. Para tener unos cinco. Para tener cinco. Es que se le miraba bien grande su panza. Y era mucho alegre. Ajá. 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 Dos en los brazos y dos en... Ajá. Miren. Ya la blanca ya terminó a hacer limpieza. Ya compuso la cama. Solo que eso no tiene, no tiene... No tiene sábana para ponerle. Ajá. Se está limpiando cuando limpie. Yo ayer lo pese a limpiar a nadie. Ajá. 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 Voy a dejar este video por acá. Y espero que les guste.